Más que un mensaje, unas palabritas a mi gente de mi tierra. Yo soy sevillano, pero podría haber sido unubense, podría haber sido de Almería, podría haber sido de mi Cádiz, de mi alma, pero sobre todo lo que me siento orgulloso es de ser andaluz. Con más tópico, con menos tópico, tenemos nuestros defectos, pero tenemos grandes virtudes que sabemos llevar a todos los rincones de España y a todos los rincones del mundo. Sí, pues sí, nos gusta la fiesta, pero también trabajamos. Nos gusta sonreír, pero también lloramos cuando hay que llorar. Pero a todos les sacamos nuestro punto y nuestra visión distinta. Y es una cosa muy bonita, el poder decir que eres andaluz, el poder ejercer de andaluz, y como yo que estoy siempre de viaje, el poder sentirme orgulloso de mi tierra y de la gente de mi tierra. Una cosa más bonita que es decir cuando te subes a un escenario, buenas tardes, os traigo un beso y mi corazón de Andalucía. Un besito.